Día jueves día de touch y día de estética con bellísima centro de estética estoy con claudia perfecto perfecto me encantó el decorado que no lo había visto te gustó de primavera gracias a banu decoraciones de soluciones en todo lo que son decoraciones que hacen estos calados divinos y lo que le pidas lo que le pidas este la verdad que son maravillosos muchísimas gracias a ellos aprovecho bueno tenemos mucho para hablar estábamos hablando detrás de cámara antes de arrancar sobre los tratamientos de adelgazamiento verdad sí hay que hacer la consulta previa porque todas preguntan cuánto bajo cuando esto hay que hacer una consulta previa que es gratuita o sea eso era el regalo pero tienen que ir hay tratamientos desde 2.800 pesos en adelante o sea que lo puede realizar cualquier persona pueden pagar por semana claro promedio con tarjeta como quieran perdón que te interrumpa el tratamiento completo vale 2.800 por ejemplo en el en el caso en una persona que tiene pocos kilos de más dos o tres kilos de más dos o tres días suponente calor vacuno electro drenaje depende de la situación bien después de ahí tenés tratamientos de más kilos más más sesiones mientras más sesiones más barato y ya se trabaja después tratamientos que van combinados celulitis con reducción eso te iba a decir los combina los tratamientos sí sí son muy personalizados los tratamientos que yo hago y hay tratamientos que son más intenso para las personas que no tienen tantas horas al día como salí tratamiento que vos venís dos veces tres veces a la semana dos horas claro y hay tratamientos que hay algunas mujeres que me dicen tengo un día a la semana bueno trabajamos con unos equipos más intensos como el gín pura crío radiofrecuencia vela cavitador lipoláser los combinamos y digamos trabaja una vez ese efectivo igual y efectivo igual es decir no es que por ir una vez por semana no le va a servir al paciente incluso suponete hay equipos de una vez al mes como la criolipólisis lo realizas una vez al mes con un drenaje se acompaña con actividad física con dieta y te dan cuenta por ejemplo cuando llega a una paciente o un paciente con sobrepeso que a lo mejor lo que está necesitando más más allá del tratamiento que sí o sí lo necesita para poder bajar esos kilitos que tiene más está necesitando una terapia alternativa la cuenta en la charla la gente que te habla una velocidad crucero que vos decís por dios hay que bajarla de un poquito bueno es la gente que come y no se da cuenta es la gente que va por la vida como va entonces normalmente empecé a estudiar esto para poder ayudar a la gente en la parte psicológica o la contención anímica para que dejen de comer sin darse cuenta y para lograr una estabilidad emocional corporal me encanta hablando hablando de comer te tengo que dar un consejo hay que ir a mcdonald por supuesto pero ahora no es necesario moverte de tu casa porque vos puedes bajar de la de tu pedido favoritas mac delivery y listo disfrutas de todos los combos que más te gustan ahora sí perfecto aparte tengo camas las camillas de jade que yo a veces cuando vienen muy alteradas antes que empiecen el tratamiento las pongo una camilla de jade que son masajes descontracturantes de la cabeza a los pies que es un mimo un regalito cosa que la gente cómo es eso cómo es eso te hacen masajes masajes de la cabeza hasta los pies son unos rodillos con calor y eso es para descontracturarte lo que pasa que todos los tratamientos es genial todos los tratamientos dan más efecto está relajado que si te estás llevando el mundo por delante porque no disfrutas de lo que está el jueves que viene antes de venir al programa si me voy a bellísima centro estética me ponen las piedras con masajes de calor con todo eso me hacen de todo después me vengo relajado a hablar con vos qué te parece perfecto genial si tomaste no manejes porque si tomaste no es un accidente el gobierno de mendoza ha implementado multas severas y hasta arrestos por conducir alcoholizado grabatelo si tomaste no es un accidente toda esta información la puedes encontrar en www.mendoza.gov.ar.prevencionsocial nos vemos muy pronto con más bellísima con más estética en touch los espero que nos vemos muy pronto con más